Sergio Galván Rey hoy madrugando con nosotros ya no madrugando 8 de la mañana 50 minutos ya el día va corriendo y ustedes pueden seguir haciendo sus preguntas al 316-741-4665 por acá nos dicen por ejemplo Sergio en cuál equipo le gustó jugar más Atlético Nacional o América. Estoy muy agradecido con todos pero la verdad el once caldas el once caldas pero eso es porque está Manolita aquí pero además porque me damos mucho cariño y fue donde más estuve y fue el equipo que me trajo a Colombia el primer amor como se dice y el primer amor nunca se olvida por acá dicen saludos una pregunta no cree que el problema de Argentina también pueda ser el recambio generacional. Sí tiene que ver obviamente el recambio tiene que ver también la designación del técnico que primero era interino y en el camino lo dejaron pero no lo dejaron porque realmente querían sino porque los técnicos que ellos buscaban le habían dicho que no. Bueno por acá saludando mucho por acá dicen lo admiro resto de jugador tan bueno gracias por todo pero tenemos algo adicional. Pero por supuesto que sea leyendo el último nos escribe Dora Melo y nos pregunta Sergio planes de planes de técnico en algún momento. No, la verdad que no me interesa no me gusta profesores en escuelas y me gustaría ser parte de un equipo de fútbol pero más en la parte de formación de los jóvenes. Hacer parte como ser un director acompañado de profesionales de diferentes áreas para que esos chicos en ese proceso de formación cuando lleguen a la profesional tengan muy claro lo que el proyecto de vida y el proyecto profesional que ellos quieran tener. Bueno, bueno Sergio Garbán se nacionalizó colombiano pero eso digamos que legalmente es colombiano sin embargo nosotros vamos a hacerle un test para saber si él de verdad es un auténtico colombiano. Así que vamos a preguntarle sobre ciertos términos y vamos a ver si de verdad Sergio Garbán sabe de lo que le estamos hablando. Por eso se lo hacemos aquí. Bueno, vamos con la primera. ¿Qué es un ñero? Digamos, un ñero es una persona, no sé, mal vestida, mal hablada. Un ñero, no sé. ¿Cómo se lo dice en argentino un ñero? Sí, un gaucho. Un gaucho. Eso es como Morgan, por ejemplo. Por ejemplo. También, exacto. Yo no iba a decir eso, pero no me lo que le digo. Sí, ah, bueno. ¿Eso es un ñero? Sí, se a ñero. Bueno, una nea, una nea. Una nea. Las neas están de moda. Sergio, ¿qué es ser amarrado? ¿Qué es una persona amarrada? Tacaña. Muy bien. Pero en Argentina, ¿cómo se dice? Tacaño. 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 ¿A ñero cómo se le dice en argentina? Gaucho. 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 ¿Hay alguna otra popular? Acá hablamos acerca de la poronga y casi nos cierran el programa. Ay, qué nombre. Cuidado con eso, que allá también es. Siga más bien, finalmente. Bueno, Sergio, ¿qué es un culicagado? En Argentina, el culicagado es un pendejo. Digamos, alguien de corta edad, digamos, que no tiene cierta conciencia para hablar de ciertas cosas. Culicagado. ¿Y en Colombia? Lo mismo. Bueno, el culicagado es un niño. Sí, es pelado. Básicamente, acá en Colombia. Pero uno le puede decir a un man que es inmaduro, que es medio atontado, que es un culicagado. En este caso, la asemejo puntualmente a la costa. Pero también, bravo. Sí, yo soy una corronchita. Una corronchita. A ver, Sergio, ¿qué es un chichipato? Chichipato, no, es de los que hablan mucho y poco hacen o concretan o cumplen. Un chichipato, no sé. Mucho tilín, tilín. Exacto, hay pocas paletas, ¿no? Exacto. Muy bien. Sí, aplica, aplica. ¿A qué se le dice un chichipato? Un chichipato. Al tacaño. Sí. ¿También el tacaño? La bola en el palo, Sergio. Casi te entra y va entrando con chamflip. No, como así, respondió bien. O lagarto, no sé. Estás muy exigente. No, pero se la pasamos. Sí, claro. Sigue. Palo y adentro. Esta, vamos a ver si entra, porque esta tendría que entrar por la palabra que es. Pero, ¿cuántas son? Sergio, son 45. Sergio, ¿qué es un machucante? No sé ni yo. Tú sabes. Tú sabes que yo. No sé. Yo creo que eso no ha entrado todavía en su léxito, esa palabra. Tú lo sabes. Sí. Yo, yo lo, digamos, cuando decía, ¿tenés un machucante? Ah, sí sabes. Sí, sí sabes. Digamos, cuando le preguntan a una amiga, ¿tenés? Como una mosita. Exactamente. O sea, como el que le hace un mantenimiento. Sí, ando con machucante. Sí, sí, sí. Pero eso no se entiende en Argentina. No, no, no. ¿En Argentina cómo sería? Uf. La moza, el amigobio. Amigobio. Sí, el amigobio. Tengo... Tengo alguien que me hace el favor. Sí, no sé. Ah. ¿En qué será? Bueno, finalmente, Sergio, si respondes esta pregunta es porque realmente eres un auténtico colombiano. Vamos a ver. Así que con esta te damos la nacionalidad aquí en la calle. Hijo de madre. ¿Cuántos años tiene Amparo Grisales? Yo creo que ni ustedes saben. ¿Ah? No. Se acabó. Yo creo que no. Pero tiene Manizales, como ustedes dos. Sí, pero... Pero cuando yo nací, ya estaba. Y cuando llegó Galván, ya estaba. Ya estaba. No sabemos. No, no. Exactamente, no, no sé. Pero ¿sabes quién es Amparo Grisales? Sí, pero... ¡Ah, no! ¡Claro! 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 Sergio Galván es un auténtico colombiano. ¡Bienvenido a mí! Muchas gracias. Sergio, redes sociales para seguirte, acompañarte también en tus proyectos y en tus cosas. A ver, te digo la verdad... No las uso. Muy poquito. Galván 9 Rey en Instagram. No tengo Facebook. Tengo Twitter, no lo uso. A ver, no. No, en eso la verdad es que estoy muy poco adaptado a eso. Pero me parece que uno es importante en estos tiempos en los que vivimos, ¿no? Porque ahí la gente... Uno se informa, la gente se informa de lo que le está pasando también a cada persona. Pero sí soy más bien pasivo, digamos, en ese aspecto. No, trato de lo que hago, compartirlo en otros espacios. Igual, invierta su tiempo en otra cosa. Igual, ojo, que hay que tener mucho cuidado por informarse solo por Instagram, ¿no? Sí. Sí, hay que tener cuidado. A veces me parece que las redes son como que entre lo malo y lo bueno. ¿Me entiendes? Y me parece que hay matices. Me parece que no todo es los extremos, ¿no? Y mucha gente en estas redes, ¿cierto? Se ocultan, digámoslo así, para decir cualquier barbaridad. Y me parece que no está atado bien. Pero sí creo que son necesarias. Pero quien lo quiera seguir, ahí está Sergio... Galván Rey, invitado de lujo, hoy en la calle. Ahí está. Gracias.